La hermosa raza Nelore Pintado La raza Nelore Pintado es una variedad de la raza Nelore que es de la familia Cebu y que es originaria de la India. Es una raza que se utiliza para la producción de carne en Brasil, siendo introducida en este país en 1860 inicialmente como una raza de trabajo y luego para la carne. Con el tiempo, los ganaderos brasileros comenzaron a seleccionar al Nelore con características específicas como la resistencia a enfermedades y el alto rendimiento de carne. La variedad pintada se caracteriza por su coloración moteado, esta coloración se debe a la presencia de una mutación genética. Sus colores o pelajes son manchas blancas y negras o manchas marrones y blancas. El color moteado rojo en la raza Nelore es poco común, y los animales que presentan este patrón de coloración suelen ser valorados por los ganaderos brasileños debido a su rareza y su capacidad para producir carne de alta calidad, por lo que son seleccionados como una variedad pura. Parámetros productivos Estos Nelore pueden alcanzar un peso al sacrificio alrededor de 450 a 550 kilogramos en aproximadamente 30 meses. En términos de producción de leche, la raza Nelore pintado no se utiliza, ya que no se considera una raza lechera. El peso al nacimiento de los terneros Nelore pintado es de 25 a 30 kilogramos. El peso al destete va de 150 a 180 kilogramos a los 8 o 9 meses de edad. La ganancia diaria de peso de los terneros Nelore pintado es de 0,7 y un kilogramo al día durante la etapa de crecimiento. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y no te pierdas nuestros próximos videos.